hola amigos soy nicolás en este vídeo les voy a mostrar cómo eliminar este cartelito totalmente molesto cuando te preguntas sobre el perfil de color y bueno incrustarlo y todo este tema así que vamos a hacer que desaparezca pero además te voy a mostrar la importancia que tiene todo este tema del perfil de color allá atrás vas a poder ver una imagen que representa los colores te voy a explicar bien cómo funciona esto así que vamos a cerrar todo y vamos a intentar abrir bien en la opción de edición acá arriba vamos a ir a ajustes de color y acá tenemos nuestra gestión de color y lo que te molesta a vos que necesitas eliminar ese cartelito está en estos tildes que ves acá abajo si vos sacas estos tildes y le das ok directamente arrastras una imagen o la abrís en photoshop digamos que cualquiera ya no te pregunta nunca más si quieres gestionar ese tipo de colores lo incrustado y bueno y todo lo demás ya arrancas trabajando de una pero ahora viene lo importante o te voy a explicar primero te explicar por qué es importante el tema de la gestión de color y que deberías tener en cuenta y después algunos consejos como por lo menos yo edito lo que es mi espacio de trabajo bien voy a cerrar acá voy a volver a edición y voy a activar de vuelta la alternativa cada ajuste de color bien yo esto lo dejo activo la verdad que muchas veces no me molesta depende del día que yo tenga y acá te va a aparecer como tengo acá japan magazine que esto viene como por defecto en casi todos los photoshop bien y puede venir todo totalmente distinto todo lo que está acá así que lo que yo hago es en espacio rgb pues igual lo tengas como en srgb posiblemente no sé y este espacio de trabajo es muy limitado para la cantidad de color yo te muestro el que uso es el adobe rgb es un poco más amplio en lo que es cm y k yo uso este aunque esto hay veces que hay que consultarlo con la imprenta donde envías a imprimir y acá abajo como te decía al principio es lo que te pregunta si quieres conservar o modificar el perfil de color bien entonces esta es la norma que le vas a decir por defecto o sea que directamente para rgb ni conserve ni convierta ni conserve o sea que se desactive no tenga nada de información con respecto a eso o que si haga alguna de estas cosas y que conserve el perfil que trae o que convierta al espacio de trabajo que en nuestro caso es rgb como dice acá y ya dejamos presenteado esto por defecto para que no tengamos ningún problema estemos constantemente cambiando este tipo de cosas así que esto queda ya a tu criterio y viene a colación de lo siguiente porque es porque uso este adobe rgb y no otro mira te voy a mostrar con esta imagen voy a abrir esta que tengo preparada para todos nosotros y es un secreto así que no se lo digan a nadie bien bueno acá yo no sé no eliminé el cartel porque no me molesta a mí me importa saber qué información de color trae asignar el espacio de trabajo rgb a esto si quiero que le asigne esto ya está ahí está bien y este es el espectro cromático que influye en photoshop si o sea todo lo que todo este color que se ve por acá es el espectro cromático que el ojo humano puede llegar a ver y los triángulos representan los espacios de color que antes gestionamos fíjate el srgb es el triangulito este más chiquitito entonces acá te puedes dar cuenta que la cantidad de color y resolución que vas a poder estar trabajando en este tipo de proyecto con ese perfil de color es más limitado mientras que en adobe rgb es un poco más amplio y ya en profoto bueno es muchísimo más grande y hay otros que son totalmente específicos esto va a variar depende con el tipo de archivo la finalidad con quien trabaje bla 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 y algo que no figura acá pero es también muy importante es lo siguiente mira yo acá marco aproximadamente el espacio de color de el cm y ca tremenda mi mi tipografía bueno eso es una caja bueno esto es el espacio de color a la hora de imprimir entonces acá se nota la diferencia de los colores rgb cuando uno trabaja en la pantalla a cuando uno imprime y hay que poner total atención a eso porque muchas veces queda muy desigual lo que se ve en pantalla de lo que es impresión y es justamente por este espectro de color vas a tener que hacer unos cuantos ajustes y trabajar a la par de la gráfica para ver cómo va quedando pero tenerlo en cuenta porque cuando estés modificando por ejemplo de acá del modo a cm y ca como te muestro acá puede que esos colores vayan variando y lo mismo a la hora de incrustar un tipo de perfil de color así que bueno espero que la info te haya servido te dejo otros vídeos recomendados para que puedas seguir incursionando en este mundo creativo y que bueno a partir de ahora ya sé cartel obvio no te molesta bueno sigue encontrando más cosas que hay en el canal te invito a suscribirte y ver más vídeos nos vemos la próxima chau chau